hola buenas tardes cómo están miren aquí ando en sam's club voy a marear con la caminadera verdad pero hoy no tuvimos en vivo que siempre tenemos los jueves por algunas razones la primera pues me tuve que venir a recoger a mi hija de la escuela que salió temprano porque hoy tienen juego y le toca llevar las aguas y los jugos y aquí andamos hola chicas y la segunda porque ustedes saben que me hacemos viendo y ya mi casa está todo en cajas un desastre pero dije ya dije no al menos voy a hacer un pequeño en vivo para saludarlas y avisarles por las razones que no estamos teniendo café break porque me viene por mi hija a la escuela y porque tengo todo en cajas en la casa erika hola cómo está la falla por aquí pues para aquí estamos bien gracias a dios se está moviendo hacia otro lado hola hola tengo un poquito de seguirte pero me gusta argentina muchas gracias bienvenida te lo agradezco muchísimo verónica gracias por estar aquí gracias chicas leo gracias lupita gracias gracias a todas las que están aquí conmigo andamos buscando los gatorays porque las porristas se turnean para llevar jugos gatorays y agua y hoy le tocó a ella hoy tienen juego a las de la tarde fuera salió en temprano porque ella tiene que estar ahí a las dos para preparar todo y estar ahí hay que decirle que nos haga unas vueltas aquí no que nos dé una demostración no aquí nada ve chiquitos que de aquí sólo van a ver a hola aris hola si rufina eso sí y mucho 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 aire eso sí la verdad está siguiendo el envío como te digo notificación si te tengo bloqueado a no te creas mi esposo pues gracias por el apoyo has been kirsten's cakes hola kirsten's cakes wendy hola guadalupe rocío hola lupita leo gracias rosa lópez gracias por estar aquí she's a pretty katie dicen que yo so pretty dice thank you pero queremos una demostración que iría a ver con la playa hasta que no hay nadie ni brincando ok ok porque se me i think they are the baby dice que sí la va a hacer dice que sí la va a hacer y traen el moño rojo ah rosa ahí sí perdón sorry pink mira si sabes no que no hablas español she's gonna fix her hair ahorita de todas maneras haciendo mucho aire ríe tiene siempre controle que bar системos let's see me de aquí thanda oh ok hotel y Vas a tener que mirar la repetición Para que mires Wow, nice Dice Rosa Muchas gracias Dice bravo para tu princesa You did good Katie Vamos a agarrar estos gators Y vamos a agarrar el agua Que agua vamos a llevar Ella le tocó llevar los gators Estos están bien porque no están tan grandes Están perfectos Las demás siguen en escuela Ellas no salen hasta las 3 de la tarde Chicas si ustedes van a ir a pedir dulces Recuerden todos los tips de precaución Llevar lamparitas Llevar que los niños No cruzan la calle solos Cuando cruzan la calle Miren hacia los dos lados Antes de comer los dulces Revisenlos ustedes como padres Hay muchos tips Que la policía de su área Les está dejando Es muy importante Chicas Si, ella es la del medio Ella se llama Katie Es la del medio Gracias por los deditos arriba Que me regalaron Y era todo lo que veníamos El Sam's Club A mí me gusta mucho Sam's Club También casco Pero no tengo la tarjeta de casco Solo tenemos la de Sam's Yo Argentina Le des más Yeah Mira yo estoy en cafecito Eso es lo que íbamos a dar ¿Verdad? Solo veníamos por eso No, no me voy a tener mucho tiempo Dice A mí también me gustan mucho Sam's ¿Y ese de aquí? Es YouTube ¿Qué es eso? Oh, es té Oh, es té, ¿verdad? Sí Ok, thank you Que si querían probar el té Dijo Si me hubiera ofrecido cafecito Le hubiera dicho que sí Gracias A las 41 personitas bellas Que están aquí Gracias Solo veníamos por agua Y Gatorade Para el juego de mi hija Al rato Que empieza a las 3 El juego Pero ella tiene que estar allá A las 2 ¿No tolió la mano a Katie? Sí A ver You did a good job Ok Ah, ok Hola, hermosas saludos a tu princesa Dicen hi to you, Katie A ver, voy a voltear la cámara para saludarlas yo Hola Hola, hola Ahora sí Hay que voltearlas Pues sí No me hagas No me hagas Está muy frío Saludarnos Estoy haciendo tu receta de Chocoflan Uy, qué rico Pues invítame No me van a creer Pero ahorita traigo antojo De un pastel de calabaza Pero como ya tengo todo empacado No Creo que lo vamos a tener que hacer Para estrenar el nuevo horno Cuando nos vamos a mover Ahí les voy a enseñar Dice aquí en Brownsville, Texas Está 51 Uy, así está haciendo mucho frío Dice ¿Me puedes mandar el nombre de tu labial? Ah, sí, sí Este Gracias a mí, Ivy Por tus consejos Para ir a pedir dulces Ah, sí, de nada Síganos, por favor Son muy, muy esenciales Mucha precaución Y yo pienso que uno de los más grandes También es que revisen los dulces Revisen los dulces Antes de que los niños Se los vayan a meter a la boca Por favor Para mí eso es muy, muy importante Bueno, muchos de ustedes saben Que yo no celebro Halloween Pero no porque no celebre Halloween No quiere decir que no esté al pendiente De lo que pase a mi alrededor O dar un buen consejo O cosas así, ¿verdad? Y pues Cuiden a sus niños Lleven unas lamparitas Lleven lamparitas Estén todos en grupo No dejen que un niño corra para acá Y el otro corra para allá Pero sí, chicas Para Thanksgiving Espero un postre nuevo Yum, yum Ay, qué rico para Thanksgiving Unos postres rapiditos, ¿verdad? Tengo en mi canal Cómo hacer el pie Y mi esposo se fue Y ya va a ser nuestro turno Miren Yo las voy a dejar Chicas Les voy a hacer otro en vivo En un ratito ¿Ok? Para seguir platicándoles Me gusta platicar mucho con ustedes Voy a hacer mi tarjeta Sí, sí, Rosa No dejen que se coman los dulces Los niños Hasta que no los hayan revisado Bye, chicas Cuídense mucho Oigan, ¿qué es eso? ¿O las vas a regalar a los niños? Bueno Que le van a llevar más dulces A los porristas Dicen Para andar happy Las porristas Bueno, chicas Oye No, necesitan la tarjeta primero Chicas Ahora les hago un en vivo Porque mi esposo Me dijo que me iba a invitar A lonchar Ahí les voy a hacer un en vivo Cuando me llegué Se me antojó una sopita Miren Ahí está el esposo Para los que no conocían Ya salió en cámara Mira, Blanca Si me llegas a mirar la repetición Ya anda Barbón otra vez Wow Si, ahí está Miren Don Barbón Dice A mí no me saques A mí no me saques Pues ya lo sacamos Para chicas Ahora sí Ay, ¿cómo? Oh, acá ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias por ver el video.